¿De qué hablamos cuando hablamos de cambio climático? Es uno de los mayores problemas globales, y lo es más aún, porque no hay una posición clara de todos los líderes mundiales con respecto a su propio reconocimiento. Lo cierto es que estamos hablando de cambios en las variables atmosféricas, esto es más allá de las variaciones históricas o de las variaciones naturales, que implica un aumento en la frecuencia y en la intensidad de fenómenos meteorológicos extremos. Ahora bien, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? En principio, el calentamiento global. Un informe de las Naciones Unidas consigna que entre 1880 y 2012 la temperatura del mundo aumentó 0,85 grados centígrados. ¿Esto qué puede implicar si continúa básicamente la desaparición de zonas costeras, el cambio en los ecosistemas y como consecuencia la desaparición de algunas especies y el aumento en la frecuencia de inundaciones y sequías extremas, lo cual plantea un problema muy severo para la producción de alimentos? ¿Cuáles son algunas de las causas del cambio climático? Principalmente las emisiones a la atmósfera de gases del efecto invernadero, que por supuesto son producto de la actividad industrial del hombre. De hecho, la emisión de estos gases crece exponencialmente a partir de la revolución industrial. En 2015, varios países suscribieron al llamado Acuerdo de París, un acuerdo que hasta el día de hoy sigue despertando controversia, cuyo objetivo era reforzar la respuesta mundial con respecto a este problema. El principal propósito que se trazaron fue lograr que la temperatura del planeta no aumentara más de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales. Y se fija como objetivo que el aumento sea 1,5 grados centígrados. Lo cierto es que la gran pregunta de la hora parece ser, uno, si los objetivos se van a cumplir, pero sobre todo si esto va a alcanzar para mitigar el impacto y las consecuencias, que pueden en muchos casos ser inimaginables, de un fenómeno global que es sin dudas una realidad.